No se puede recordar Fui la ilusión de tu vida un día le llamo ya hoy represento el caro no me puedo comportar si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tu me quisieras lo mismo que veinte años atrás con que tristeza miramos un amor que se nos da es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma que se arranca sin piedad que se arranca en un edificio en un edificio que se nos da en un edificio Gracias por ver el video.